Por desgracia, la epidemia de violencia machista no nos da tregua y no podemos quedarnos impasibles ante esta realidad. La condena pública es indispensable para sensibilizar y concienciar a toda la sociedad sobre esta lacra, que nos agrede y nos mata, porque lo que no se ve no existe. Por esto mismo denunciamos la actitud de las responsables de igualdad del Ayuntamiento de Baracaldo, que una vez más han ocultado a las asociaciones y a la ciudadanía sobre este nuevo caso de violencia contra las mujeres. Ni en esta ocasión ni en anteriores casos de violencia machista que se han conocido en Baracaldo, las autoridades municipales ni han condenado ni han llamado a movilizarse contra el machismo. Este intento de ocultación e invisibilización de la violencia machista trata de ocultar su falta de conciencia feminista real, las carencias y la falta de recursos que hay en Baracaldo, y de esto somos testigas de primera mano en Arguitan. En plena campaña de promoción del cuarto plan de igualdad por parte del Ayuntamiento nos damos de bruces con la realidad una vez más. Estamos hartas de sus campañas de autobombo, de protocolos fraudulentos y de marketing feminista, que de poco o nada nos sirve a las mujeres si en la realidad no vienen acompañadas de recursos eficaces y suficientes, de formación feminista y de una protección integral.